Buenas, ¿cómo les va? Bien, espero que esté yendo bien. Y bueno, en este video venía particularmente a comentarles una cosa. Ya hice un video hablando de algo parecido, pero bueno. Entonces, sé que en el video anterior no di nombres, porque básicamente era una opinión acerca de algo que estaban diciendo, con lo cual yo no estaba de acuerdo. Pero ahora esto no es una opinión, ¿bien? Pero lo que vamos a hablar en este video es algo que están diciendo que no es cierto, ¿bien? Están mintiéndole a la gente, básicamente, ¿bien? O sea, ocultar parte de la información, básicamente podría conseguir, o sea, digámoslo de una forma más sencilla, de una forma más sutil, es que están ocultando cierta información, o sea, están ocultando parte de la información, ¿bien? En este caso particularmente, de los que yo les voy a hablar particularmente, son de hardware T60 y de, en este caso también, incluso también, Ninja Pollo. ¿bien? O sea, también, Torreya Squad, ¿bien? Ellos dos particularmente hicieron sus sendos videos explicando, en este caso, en varios videos han dicho, que NVIDIA está creando compatibilidad con Freezing, ¿bien? Y por eso es que tengo este dibujito acá abajo, ¿bien? Este dibujito acá abajo que están viendo, a ver, ahí, 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 ese dibujito, ¿bien? Ahora vamos a hacer una atención hacia el otro lado, ¿bien? Y esta es, bueno, creo que se entiende, la foto, el dibujo se entiende, bueno, ok, vamos a ver. Para que no vean que soy fanático de ninguno, ahora, ahora puse, del lado de arriba puse, en este caso, del lado de arriba puse el... del lado de arriba puse el... Bueno, no me puse yo particularmente, pero bueno. Ahora, acá arriba mío puse el G-Sync, ¿bien? No es una cuestión de fanatismo, ¿bien? Ok, vamos a poner el dibujito de Freezing, ¿bien? Vamos a venir aquí particularmente, vamos a venir acá, a esta, este es el anuncio de NVIDIA, hablando acerca de las nuevas gráficas, las nuevas pantallas compatibles con G-Sync, ¿bien? Aquí le dice, eh... Aquí particularmente lo dicen bastante grande, vamos a verlo, bastante grande y es bastante claro que dice ese. Han testeado 400 monitores, de los cuales solo 12 han pasado a la prueba, ¿bien? Y son esos 12 que están ahí, ¿bien? Es decir, es... Estos 12 particularmente son monitores que actualmente tienen Freezing, ¿bien? O sea, actualmente tienen compatibilidad con Freezing y que a partir de ahora van a tener compatibilidad con G-Sync compatible, ¿bien? Que es la certificación más básica que vamos a tener de G-Sync, ¿bien? Pero ya dividimos. De 400, de 400 modelos que hay, G-Sync en NVIDIA solamente autorizó 12, ¿bien? Actualizó 12, no actualizó los 400, ¿bien? O sea que a día de hoy tenemos 12 monitores más que teníamos hasta hace un tiempo atrás. No es una compatibilidad completa, ¿bien? Y vamos a explicar particularmente una cosa, ¿bien? Vamos a ver la línea de acá, vamos a ver... Este monitor es compatible con G-Sync, ¿bien? Este monitor es un monitor curvo de marca Samsung de 24 pulgadas y es compatible con G-Sync, ¿bien? Bien, vamos a mirar las explicaciones técnicas de este monitor. Vamos a encontrar con algo de esas conexiones VGA HDMI, ¿bien? Este monitor no tiene DisplayPort, ¿bien? Y recordemos una cosa y es que... El G-Sync es por DisplayPort, ¿bien? Bien, entonces... Tanto el G-Sync como el Laptop G-Sync... Son... Como en este caso... Tanto el G-Sync como el Laptop G-Sync de VESA son compatibles por DisplayPort, ¿bien? Tengo pensado hacer un video explicando bien qué es el FreeSync, otro que explicando bien qué es el G-Sync y qué es el Laptop G-Sync, ¿bien? Para que tengamos un plano más global de qué es las diferencias puntuales, ¿bien? Pero lo que hizo particularmente... Ahora vamos a hacer una transición hacia el otro lado, ¿bien? Vamos a explicar algo y es que... Básicamente lo que hizo AMD particularmente es... Tomó el AdaptiveSync de VESA y lo... Y lo adaptó a sus gráficas, ¿bien? Y de hecho el FreeSync funciona tanto por DisplayPort como por HDMI, ¿bien? Entonces, eso que están diciendo por ahí, de que todos los monitores FreeSync van a soportar G-Sync no están así, porque el G-Sync funciona por DisplayPort. Y hay muchos monitores FreeSync, o sea, yo diría que... Yo he visto a día de hoy, yo he visto muchos monitores FreeSync que tienen HDMI, no tienen DisplayPort. Por tanto, a esos no les vas a poder poner. A esos que únicamente tienen HDMI, no les vas a poder poner G-Sync, ¿bien? Porque el G-Sync no funciona por HDMI, funciona por DisplayPort. Y a día de hoy, la porción compatible también es por DisplayPort. ¿Bien? Y si tenemos en cuenta eso, de que de los 400 testeados, solamente 12, solamente 12 de esos 400 testeados, fueron aprobados por NVIDIA, ¿bien? O sea, están testeados por NVIDIA. A día de hoy, lo que tenemos es que se adaptaron 12 más. De los que ya teníamos antes, con G-Sync, hay 12 más compatibles. Entonces, que no me digas que si tú tenés un monitor FreeSync actualmente, lo vas a tener, vas a poder usarlo con una tarjeta NVIDIA. No, no es así. Y eso particularmente lo dijo Pollo, y también lo mismo dijo su aumento hardware 360. ¿Bien? No es así. Porque si tú tenés uno de los 388 monitores que NVIDIA no aprobó, ¿bien? Cualquier modelo de los 388 que NVIDIA no aprobó, no vas a poder usar el G-Sync. ¿Bien? Hay una forma de forzarlo. Ya viste, estoy viendo por ahí que hay una forma de forzarlo. O sea, que usar el G-Sync sin un monitor compatible. ¿Bien? Entonces, particularmente mi idea era esta. No es así. No le oculten información a la gente y no le mientan. Porque básicamente es mentirle. Porque si tú me decís que los monitores de que tienen Freezing van a ser compatibles con G-Sync, no es así. Y los monitores que van a tener compatibilidad con G-Sync son una cantidad mínima, una cantidad de aviado y solamente 12 monitores, ¿bien? Que están probados. Son monitores que tienen DisplayPort y que son compatibles con BESA. Como en este caso con Adaptaletic Sync. ¿Bien? No, no es que vaya a dar compatibilidad con Freezing. No, porque ya le digo, Adaptaletic Sync y Freezing son cosas diferentes. ¿Bien? Hacen lo mismo, pero de forma diferente. Son cosas diferentes. En algún momento ya le digo, particularmente estoy estudiando, me bajé todos, me bajé aquí unas cuantas cositas para leerles más bien. Son como 6 páginas en donde está explicado todo de forma correcta, donde están todas las dudas, ¿bien? Incluso encontré una entrevista que se le hizo a alguien de AMD. ¿Bien? Para leerla bien y para tener en claro bien todo esto. ¿Bien? Pero es así, no es como lo están diciendo. ¿Bien? Y yo creo que lo más importante va a ser la portada. Vamos a poner en bien grande, bien grande. Vamos a ponerlo. Vamos a ponerlo en bien grande para terminar el video. Para terminar el video vamos a ponerlo bien en grande. Y ahora sí, nos vemos en la próxima. Hasta luego. Música Música Gracias por ver el video.